Muy bien, seguimos en esta mañana con tu revista Tu Mañana y hoy tenemos un panorama distinto, una entrevista muy interesante. Sector Deportes también le vamos a dar la cobertura que se merece aquí en Cochabamba, donde se van a llevar a cabo las Olimpiadas STEM 2024, donde estaremos presenciando a 50 equipos clasificados en esta etapa olímpica. Estamos ahora con la licenciada Laura Rojas Torrico, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos acá representando a todas las personas que ya están siendo partícipes de las Olimpiadas STEM. Las Olimpiadas STEM Plus son Olimpiadas Educativas, que iniciaron en el mes de abril. Empezamos con más de 300 equipos, más de 1.500 estudiantes del departamento. Y bueno, este sábado 10 de agosto, que acaba de pasar, pasamos a la etapa olímpica con 50 equipos clasificados. Acá estamos acompañados con uno de los equipos de la categoría junior, que son de primero a tercero de secundaria. Perfecto, un gusto tenerlos a los chicos. Estamos rodeados de mucha juventud el día de hoy. Vamos a pasarles el micrófono, vamos a hablar también con la profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Emocionada por haber sido, digamos, parte de, como mencionaba Laura, de esos 50 equipos clasificados. Nosotros somos de la unidad educativa Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como irlandés. Tengo aquí, pues, al equipo junior, ¿no? Uno de los equipos junior de nuestra unidad educativa que ha clasificado. Y ellos seguramente les van a hablar. Tienen un proyecto muy, muy bonito. Estamos entusiasmados, estamos con muchas ganas de mostrar ese potencial que tiene nuestra juventud. Y sobre todo, ¿no? Una propuesta que nos va a permitir, de alguna manera, presentar un proyecto que nos permita paliar algunas de las dificultades o algunas de las situaciones por las que atraviesa nuestro medio ambiente. Claro que sí. Muy bien. Vamos a conocer a los chicos, vamos a hablar un poquito con ellos también. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Diego Andrés Rocha Medrano. Muy bien. ¿Y cómo te sientes participar en estas Olimpiadas? Bueno, es una sensación muy emoción, más que todo entusiasmo. Es una nueva experiencia muy bonita. Y el haber pasado de 200 colegios y quedar entre los 50 es... no lo puedo describir, la verdad. Muy emocionante, ¿no? Qué bueno. Les deseamos lo mejor, que siga participando. A ver, vamos a hablar con el otro compañero. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Saunero Fernández. Soy del tercero B de secundaria. Estar entre los 50 colegios clasificados, sí es algo que me enorgullece, porque tuvimos varios retos que hacer, varias dificultades, varios problemas. Y que lo hayamos pasado todos juntos hablando. Es algo que nos debería enorgullecer a nosotros. Claro que sí. La experiencia ha sido muy buena y se nota que están muy emocionados por participar, ¿no? Son 50 clasificados y la verdad los felicitamos bastante. Vamos a conocer a la otra compañera. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Melisa Estrada Quiroz. Y yo la verdad me siento muy entusiasmada. Al igual, una nueva experiencia. Me siento muy orgullosa por nuestro equipo que ha conseguido pasar a la siguiente fase. Qué bueno. Vamos a conocer a la otra compañera. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Soy. Soy Valentina Camacho Inturias. Y yo me siento muy emocionada, con mucha ilusión de haber pasado a esta fase. Muy entusiasmada y con muchas ganas de seguir dándolo todo para triunfar. Claro que es muy importante, muy importante las metas que se han propuesto y lo han logrado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Beatriz Peredo. Y la verdad pasar a la segunda etapa es una ilusión muy grande, ya que son muchos colegios los que estaban queriendo pasar para la segunda etapa. Pero imagínense, nos hemos quedado entre esos 50 que vamos a seguir con el proyecto y llevarlo a cabo. La verdad es una gran ilusión y seguimos con el mismo entusiasmo e incluso con más entusiasmo para poder seguir. Muy bien, claro que sí. Seguiremos, seguimos luchando, seguimos con más metas, más objetivos. A ver, vamos a hablar con la profe. Le pasamos el micrófono. Profe, un poco nos puede explicar cuáles han sido las categorías de las Olimpiadas, cómo se ha desarrollado. Bien, en las Olimpiadas STEM participan dos categorías, los juveniles y los juniors. Los juveniles abarcan los cursos de cuartos de secundaria, sexto de secundaria y los juniors de primero a tercero. En este caso, estamos hablando con un equipo junior. Ellos son de la promoción centenario del colegio irlandés y son de tercero de secundaria. Muy bien, profe. ¿Y qué se viene? Son 50 clasificados para esta etapa olímpica. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son las motivaciones de los chicos? ¿Cómo se puede hablar un poquito de eso? Bueno, primeramente las motivaciones, porque es verdad, uno apunta a un premio, pero creo que no es lo más importante. En este momento, la motivación, el hecho, como le digo, de poder proyectar, de poder hacer una propuesta, de poder atender una problemática, de mirar la realidad y de esa realidad, digamos, tomar una problemática que es lo que nos propone el STEM. Y además, proponer una solución posible a esa problemática es la motivación. La motivación es, sobre todo, hacer una propuesta que nos permita, como le decía antes, paliar algunas de las situaciones por las que está atravesando nuestro mundo. Esta es nuestra juventud. Ellos son los que el día de mañana van a tomar este mundo en sus manos. Ellos nos van a heredar. Y si venimos, por ejemplo, preocupándonos por lo que nos sucede, por nuestro entorno, y podemos de alguna manera hacer propuestas que nazcan de ellos y que permitan que ellos se empoderen de eso, creo que es el fin de esta Olimpiada y además es lo que nos mueve. Ahora, los premios en realidad no sabemos cuáles serán. El hecho de haber pasado la segunda etapa es parte de nuestro premio. Premio a su esfuerzo, a su compromiso, a su emoción y a su creatividad y su curiosidad también. Y bueno, ojalá y estamos seguros que vayamos superando las siguientes etapas y veremos de quedar, si es posible, primeros. Entonces, no es lo que nos toca, pero le vamos a poner todo el esfuerzo. Estoy segura que ellos lo van a hacer. Muy bien. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo esta segunda etapa de los clasificados, de los 50 clasificados? ¿Nos podría hablar un poco de eso? Los 50 clasificados ahora justamente han pasado ya a la siguiente etapa, que es la etapa olímpica. Entonces, en esta etapa lo que hacen los equipos que han clasificado es llevar a cabo el proyecto que han ido armando, construyendo durante la etapa preolímpica. Las Olimpiadas STEM se caracterizan por encontrar una problemática y darle una solución justamente con el enfoque STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, los estudiantes se han postulado con sus colegios por equipos. Se han tenido más equipos de, o sea, se han tenido como mínimo de 5 equipos por colegio. Y bueno, de esa forma es que hemos llegado a tener más de 300 equipos, tener más de 180 colegios participando de todo el departamento. Y pues ahora, con los equipos que han quedado, que son 25 equipos de categoría junior y 25 equipos de categoría juvenil, es que ahora vamos a trabajar. Cada equipo cuenta con un mentor especializado en la temática que ellos han escogido. Aquí nuestro equipo tiene una temática de energías alternativas. Ya, que si gustan nos van a comentar después un poquito más de su proyecto. Y ahora lo que toca es armar el prototipo. Entonces, el premio para esto es que los equipos que lleguen a ganar las Olimpiadas puedan hacer realidad el proyecto. Que no se quede solamente como un proyecto, sino como algo que se realice, que llegue a ser viable y construible y pues se pueda llevar a cabo ya sea a fines de año, al siguiente año y demás. Aparte de eso, tenemos una gran alianza que es con la Dirección Departamental de Educación, la Gobernación y también la Alcaldía, que nos están ayudando a gestionar becas para la universidad, para los estudiantes que están en últimos cursos, en promociones. Y bueno, durante todo este tiempo en la fase preolímpica y también en la etapa olímpica, los estudiantes han recibido talleres enfocados en habilidades blandas, también en lo que es STEM, así como los maestros también, que han recibido talleres de capacitación. Y con eso también una certificación por parte de la Dirección Departamental de Educación, con obras académicas, que también valida toda esta formación que han recibido, que es muy aparte de lo que se lleva día a día en los colegios, en las escuelas, en las escuelas educativas y demás. Muy bien. ¿Y cuál es el proyecto del cual nos hablaba un poquito? Tal vez nos podrían explicar, ¿no? Bueno, nuestro proyecto en sí se llama Pedal Power. Pedal Power es la generación de energía eléctrica a través de energía cinética. Lo que nosotros vamos a hacer es, a través de las bicicletas, generar energía eléctrica. Esto nos va a ayudar tanto a nuestra salud como al medio ambiente, porque como vemos, estamos atravesando la contaminación del aire, ¿verdad? Entonces esto nos va a proporcionar mejor calidad del aire. Y eso sería uno de nuestros beneficios que tiene nuestro proyecto, por ejemplo. Ah, muy bien. Muy bien. La... el fomento del manejo de la bicicleta, ¿no? Exacto. Es muy importante para el medio ambiente. Sí, es muy importante ya que, como le dije, esto nos va a ayudar a mejorar tanto nuestra salud física, porque, por ejemplo, en nuestro colegio nos proporciona la ciclovía, que es donde podemos manejar bicicletas, ¿verdad? Y tenemos una actividad llamada Sinfonía sobre Ruedas, que es donde los pastoralistas de nuestro colegio van en bicicletas. Pero muchos de nuestros compañeros y aunque profesores vienen en autos u otro tipo de transportes. Entonces nosotros queremos fomentar el uso de bicicletas, tanto en nuestro colegio como en el departamento como tal. Claro que sí. Me parece muy importante el mensaje de aquí, de los jóvenes. Vamos a ir con la despedida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta linda mañana. Gracias por informar de estas noticias positivas. Nos despedimos con la profesora. ¿Cómo está? Bueno, agradecer el espacio. Muy agradecidas con, justamente, este tipo de proyectos. Agradecidas con la Fundación Educacional San Agustín, con la UPB, con la Fundación Patiño, inclusive con las autoridades departamentales, la gobernación, que apoyan este tipo de campañas. Y bueno, o sea, hay que seguir trabajando. Agradezco muchísimo la oportunidad que tenemos como colegio de participar. Agradecemos el espacio que nos han brindado ustedes. Y bueno, esperamos realmente ser un colegio piloto, ¿no? De hecho, ya el proyecto de las Olimpiadas de STEM son piloto en Cochabamba y esperemos, pues, que se difunda todo lo que es Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. También hablamos con la coordinadora, la licenciada Laura Rojas. Bueno, a toda la población en general, los invitamos a seguir esas Olimpiadas. Tenemos un evento más que va a ser el evento final en noviembre, en un espacio grande que va a ser el pabellón Canata, justamente por la alianza que tenemos con la alcaldía, donde van a poder conocer a los 50 equipos que están participando. Van a tener ya sus prototipos armados en una feria de ciencias y también en una defensa de sus proyectos en dos días que se realiza este evento. Y muy aparte de eso, nuestras redes sociales, que, bueno, están con el mismo nombre, Olimpiadas STEM. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, TikTok, también YouTube. Van a poder allí ver todo lo que son los eventos, los talleres, conocer a los estudiantes, los colegios que están participando. Y también los clasificados que ahora están acompañándonos en esta etapa. Así que los invitamos a seguir estas Olimpiadas. Por segundo año consecutivo se están realizando en Cochabamba y también en Bolivia. Somos pioneros justamente detrás de estas Olimpiadas tan importantes que buscan entregar una solución a problemáticas que los mismos estudiantes identifican. Y con esto aportar ya sea al medio ambiente, a la misma ciudad, al departamento, al país, y sobre todo seguir en esto que es la educación, que es lo más importante y que día a día nos acerca a ser un país mejor y también un mundo mejor. Claro que sí. Los felicitamos. Gracias por haber estado en esta mañana. Y les deseamos lo mejor en estos 50 clasificados de la etapa olímpica. Nosotros vámonos a una pausa y ya retornamos con mucho más aquí en tu revista Tu Mañana. Gracias por ver el video.